Líder guerrillero nicaragüense que luchó tenazmente contra la ocupación y la interversión norteamericana hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas de Nicaragua. Tras asesinato a manos del entonces jefe de la Guardia Nacional Anastasio Somoza, Sandino se convirtió en el referente ideológico del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la revolución promovida por este movimiento que años más tarde acabaría con la dictadura somocista. Estamos conmemorando el 87 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino y como centro nos sentimos orgullosos ya que nuestro colegio lleva el nombre del general Augusto C. Sandino. El legado que nos deja el general Sandino es siempre equidad para las mujeres, también lo que es el cooperativismo entre todos los nicaragüenses y ser solidario, socialista, apoyar a todas las personas que tienen necesidades. El general Augusto Nicolás Calderón Sandino fue un hombre que luchó por la patria, por ver una nación libre, por ver una patria que tenga el día de hoy educación gratuita, que tenga técnicos, que tenga salud gratuita y tanto que se respete el derecho a los y las nicaragüenses.